Hola, hola, ¿qué tal? Último día del Miami Open y nosotros aquí junto a Dino García para contarles aquí en Compacto lo que ocurrió en esta jornada de domingo de finales, ¿no? Con el título para Anil Bebedev y también el título en dobles para Coco Goff y Jessica Peula. ¿Qué tal, Dino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kenny? Bueno, largos días, jornadas. Ya hemos estado aquí básicamente todos los días brindándoles a ustedes lo último, las noticias aquí en este Miami Open. Bueno, en la final de varones, un primer set, te digo así, a breves rasgos, yo esperaba un poco más de la final, no sé en cuanto más batalla. Venía con esa viada de Alcaraz-Ziner, entonces como que yo esperaba, y sabemos lo que es un guerrero, un luchador, entonces yo empezaba una batalla. Fue un buen primer set de ida y vuelta, pero el segundo set, bueno, ya me imagino que por alguna molestia física bajó Ziner. Pero no me terminó de llenar el partido, justo ganador, eso sí, Daniel Bebedev, campeón en este torneo Miami, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Esa molestia, recibió una pastillita, parecía que tenía dolor, algo así. Y pues el físico, ¿no? Lo dejó todo en el partido anterior y así pasa. Estos jugadores llegan, llegan todos en las semis y no tienen lo suficiente para terminar ganando la final. Y esto cuesta bastante. Título para él, back to back en finales para Bebedev, Indian Wells, que perdió esta vez. La gana es la experiencia, ¿no? Es saber estar en esos momentos y saber que en Indian Wells te borraron de la cancha. En esta ocasión, él sabe cuáles eran sus armas como para ganar a Ziner. Además, había un antecedente, pues cinco veces habían enfrentado y las cinco las había ganado el ruso. O sea, es una paternidad total, o sea que hoy ya se completó el 6-0. Se completó un set 6-0 a favor de Daniel Bebedev, que te digo, ¿no? Hablábamos de la preparación de estos tenistas, tanto en lo táctico como en lo físico. Yo creo que la táctica estaba ahí a la par en el primer set, lo dijiste, pero lo físico faltó en el segundo set. Correcto. Y en la final de dobles, damas, estaba la expectativa. Vimos a Leila Fernández, la canadiense de padre ecuatoriano, jugando junto a Taylor Townsend, ¿no? Ante las jugadoras locales, como son Coco Gaff y Jessica Peula. Tuvieron set point, ¿no? Sacaron por la set, por el servicio de Taylor, y ahí estuvieron en 40 iguales, en un punto decisivo que fue set point. Desafortunadamente no cerraron, tie-break, perdieron el tie-break. Y en el segundo set ya les quebraron temprano y ellas mantuvieron ese quiebre y ya, pues no hubo chance después para remontar. Así fue, tuvimos una batalla al principio, estaba muy parejo, pero ya en el segundo set la experiencia de estas dos chicas americanas, que también venían con resultados que no estaban a favor de ellas en los singles y ahora en el doble lo pusieron todo. Y satisfechas, nos la vimos aquí hace poco tomando fotos de campeonas, satisfechas por el resultado. Bueno, y ayer Petra Kivitova, campeona, ese es el cuadro de honor, entonces esta versión Miami Open 2023, que en el balance, ya en este último día, para mí me dejó bastante contento con el tema de las facilidades, el tema del lugar, el tema del sitio de prensa, el tema del estadio, de las otras canchas. Pudimos ver jugar en distintas canchas, y bueno, pues el tema también de las facilidades extra del tenis de deporte y de unas instalaciones bastante amplias. Y el sentir del público es mayoritario a favor del lugar. Sí, la mayoría dicen, no les gusta, porque hay más espacio, hay más espacio, más diversión, era un poco limitado lo que había en Crandon Park en cuanto a diversiones para los fanáticos, y aquí sí hay un ambiente de fiesta, hay un ambiente de lo que tú quieres hacer, tomarte un té, un café, un trago, ir de shopping, y tienes bastante espacio aquí para que traigas a tu familia y lo pases bien. Bueno, en todo caso, este torneo de Indian Wells y de Miami Open deja saldo para europeos, ¿no? Alcaraz, Mebedev, acá Mebedev, Cinder, Kivito, Bacá, y Rivaquina. O sea, básicamente, domino europeo, ¿qué pasa con el té estadounidense, ah? Sí, bueno, la última persona latina o hispana que ganó fue Carlitos Alcaraz, anterior a la llegada, fue el Chino Ríos, y esto es totalmente dominado por los jugadores europeos. Exacto. Correcto, bueno, nosotros entonces yo creo que estamos cerrando este informe, este Miami Open 2023, gracias a Surtax Courier, 0999-232398. Asesoría gratuita para todas las compras, todos los envíos que usted quiera hacer desde la Florida, Estados Unidos, hacia Ecuador. Surtax Courier. Dino, ¿algo más en la parte final? Bueno, un placer haber estado contigo, Kenny, aquí compartiendo estos momentos. Muy exitoso, en cierta manera, la cobertura que hemos hecho. Gracias por seguirnos y estaremos en la próxima con una sorpresa, ¿vale? Las coberturas no se detienen, estén atentos. Estén atentos. Pásenme, chau, chau. Hasta pronto.